Estamos de retorno con las informaciones y vamos a hablar de esta proyección que tiene el gobierno como estado para potenciar y vincular e invertir montos o recursos destinados a la conexión hacia el Atlántico a través del fortalecimiento de Puerto Busch. Para ello se desarrolla una conferencia en Santa Cruz dos días, expertos internacionales para viabilizar este nexo. Más de 200 invitados nacionales e internacionales participan del Congreso Internacional de Integración de Bolivia al Océano Atlántico a través de Puerto Busch en la cual 17 expertos internacionales y nacionales intercambian conocimientos para crear el proyecto multipropósito de Puerto Busch. Y saben los hermanos empresarios privados bolivianos, en este modelo de trabajar conjuntamente llamado alianza público-privado, hay muchas esperanzas conjuntamente invertir. Y además de eso, quiero decirles también con mucha sinceridad, gracias a la voluntad política democrática de Bolivia por nueva constitución, cualquier inversión privada, sea nacional o internacional, está garantizada. Y de verdad, los expertos internacionales esperamos sus recomendaciones, sus sugerencias, los planes como desarrollarlos. Esta integración entre Puerto Busch va a ser como una ventana de salida hacia el Océano Atlántico. Y si tenemos varios planes también en temas de integración. Estos 17 expertos nacionales e internacionales de Paraguay, Panamá, Bélgica, Estados Unidos y Bolivia, expondrán sus experiencias sobre los puertos, en la cual este jueves realizarán un análisis de Puerto Busch, y el día viernes sobre las exportaciones, en la cual presentarán tres productos al finalizar. El mes de septiembre se presentarían al menos tres productos. Se presentaría al inversionista, que es ya la concreción de la alianza estratégica público-privada. Se presentaría el contrato de accesos de vías, que el Ministerio de Obras Públicas lo está trabajando. Se presentaría una ley de desarrollo sobre Puerto Busch. Esos tres productos van a salir del desarrollo también de esta conferencia. Recordamos que el sector público y privado hicieron una alianza en diciembre y continúan trabajando en el proyecto de Puerto Busch. Y con esta conferencia internacional prevén recopilar mayor información. Que posiblemente pase los 500 millones de dólares y no se puede cometer error en una cosa tan, digamos, tan importante y además de semejante inversión. Una vez que eso se tenga, ahí viene la licitación y se va a convocar para ver quiénes están interesados en invertir en este emprendimiento. Así también el Banco de Desarrollo de América Latina apoya el proyecto económicamente y estructuralmente. Y la CAF está absolutamente comprometida con este esfuerzo. Acá, no solamente los especialistas que se fueron mencionados, también están presentes. El representante de CAF en Bolivia, Gladys. El representante de CAF en Paraguay, Joel. Ana María San Juan, que es nuestra directora de integración. Y se olvidaron de mencionar, también hay un especialista, es ministro brasileño de puertos, que es esto que vos hablas en este momento. Yo fui ministro de puertos de 2013 a 2014 y encantado de acompañar en los trabajos acá para promocionar el puerto.